Más que nada que benefician a la ciudad de Alba. Por las instancias investigadoras de delitos. ¿Quién sabe si con este padrón? No, 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 eso no... Realmente por las instancias competentes. El problema que vemos aquí es la carga administrativa en primer lugar. Imagínate, hablan ellos de 100 mil, nosotros tenemos registrados más o menos 200 mil inmuebles. Al momento de registrarlos va a ser una chambota que realmente vemos un poco difícil de llevar a cabo. Y por otro lugar, seguimos en la misma. No es nuestra labor investigar ni nada. Si con esto podemos probar la buena fe en un solo acto, bienvenido sea, pero que después no nos estén pidiendo que nos pongamos a investigar quién va a estar ahí o si la persona que nos rentó y que ellos ya tienen registrada, pues tenerlo que estar monitoreando a ver qué es lo que está pasando en el inmueble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!